Con gran fervor, el pueblo purandirense demostró su amor hacia el Señor de la Salud en la bajada del Santo Patrono. Conoceremos al Señor y su familia que iniciaron la colocación de tapetes en el marco de la bajada del Señor de la Salud. Se realizó el día de ayer la primera fiesta al Santo Patrono. Iniciaron actividades en el marco de los 49 años de la Fundación de la Preparatoria Gustavo Díaz Ordaz. El día de ayer se realizó la fiesta a la Virgen del Monumento, la Virgen de la Caridad. Hoy, instituciones educativas festejan a las madres en el marco del 10 de mayo. Encuentro de Antelca, Encuentro Informativo Michoacán. Bueno, se le da... ¡Vamos a la información! Encuentro de hoy estamos con todos ustedes, con otras informativas, para comentarle acerca de la bajada del Santo Patrono al Señor de la Salud. Como usted sabe, pues ya se realizó todo lo correspondiente a la bajada del Santo Patrono. Pues ya está ahí lo referente al Santo Patrono, el Señor de la Salud. Usted vio las imágenes, nada más para recordarle. La bajada está lista ahí en las imágenes de Canal 2 para todos ustedes. Pues fue parte de lo importante Que se vivió intensamente una vez más la bajada Del Cristo milagroso, nuestro santo patrón Y hablando de esto, miren Le comento, no es ni con fines de lucro Ni mucho menos, verdad, pero mucha gente cuando estamos grabando La bajada nos comenta que si podemos vender Es un edicio que está a la venta, pues miren Esta es la edición que tenemos, está a la venta Solamente 50 pesos, una cantidad Pues significativa para Nada más, como dice, para los gastos De edición, pero no es con fines de lucro Si usted quiere, sin compromiso alguno La puede adquirir en Canal 2, pero no hay Foto Universal, mejor en Foto Universal Es porque mucha gente nos pedía la bajada, es para ello Nunca con fines de lucro, nuestra imagen Es digna, de mucho respeto Ahí en Foto Universal puede preguntar por la El disco, el video de la bajada Del santo patrón, el señor de la salud Vamos a ver, es una información en torno a este marco de la bajada Los tapetes tan bonitos Que se realizan toda la noche previo a la bajada Pues hoy conoceremos a la persona, entrevistamos al señor Que inició esta, que ya es una tradición En puro ángel Manuel Alonso Manuel, le hemos visto otros años ¿De dónde es usted originario, Manuel? De Pamatácuaro, Michoacán, municipio de los Reyes Coméntenos, ¿cuánto hace que llegó este apulándilo? Que yo llegué Hace ya como Más de 30 años Más de 30 años Vemos los tapetes Muchas veces año con año, vemos que lo realizan Coméntenos, a donde yo sé Son los iniciadores ¿Cuándo iniciaron y de dónde nace? Ese nace, sí, de allá de mi pueblo Nace, ya vi unos tapetes allá Y un día dije unos tapetes bonitos Y cuando una vez vi al señor de la salud Aquí que lo llevaban en procesión Yo andaba vendiendo porque yo soy vendedor Y dije, nomás me haría el señor de la salud Y dije, aquí el tapete lo que debería Vino al señor de la salud ¿Como cuántos años hace que colocó los primeros tapetes? Hace como 15, hace como 16 años 16 años ¿Dónde inició el tapete? El primer tapete que lo fue ¿En qué parte aquí de Pulandero? ¿En el atrio? ¿Dónde fue? El primer tapete fue en el atrio En el atrio del templo ¿En la salida y de la entrada? ¿En la salida y de la entrada a la parroquia? No, en la mera entrada En el mero atrio Adentro del templo, pues del atrio Del atrio, ahí fue el primer tapete ¿Cuánta gente le colaboró esa vez? Bueno, más puros compañeros O sea, somos de un grupito Que se llama La Pequena Comunidad Sí, el grupo cine ¿De allí después de ese tapete ¿Cómo a usted le dijeron Vamos a hacer más? ¿Cómo se creció esto los tapetes? Es que ahí como se nos hizo chiquito Y dice, bueno, vamos a bajarnos Sobre el jardín, pues Por el jardín chico Y empezamos a hacerlo en el lado izquierdo Y luego bajamos ahí sobre la calle Y ya fuimos avanzando, pues A tratar de hacerlo más grande ¿Y ahora cómo ve ya hoy en día Cómo ve a la gente Cómo ve esa muestra que ustedes dieron Pues aquí está ya, ya se forma parte de Pulandrio No es originaria aquí Pero ustedes le hicieron que ya Sea parte importante de esas fiestas ¿Cómo ve? No, pues este Sí, sí, se ve pues algo bonito Algo bonito porque Las decoraciones pues son diferentes No, ningún tapete es igual Todo es O sea, como quien dice Pues todo es pues este Todo es este bonito Pues todo es diferente El de ustedes tiene algo característico ¿Ve otro tipo de material? ¿Qué utilizan ustedes? Nosotros este Utilizamos sobre la pintura Que es anilina Especial para la madera Especial para la madera Y usamos semillas del campo pues O sea, con lo que nos dio O con lo que nos da la naturaleza La naturaleza ¿Cómo qué semillas colocan ustedes? Pues aquí este Tenemos este bolitas De esas que están Que se dan las palmeras Bueno, yo digo palmeras Que están las palmeras en la avenida Sí, o bueno Ahorita donde quiera A veces O sea, cuando empezamos Había unas cuentas Sobre las casas Y ahí pedíamos Bolitas de esas Y eso es lo que usamos nosotros ¿Cuánta gente de ustedes? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos amigos de aquí En ese tapete que les tocó Está más o menos esta noche? Ahorita Como familiar Estamos como Como 20 personas 20 personas Sí, 20 personas Bien, pues le agradecemos A nombre de Puro Andrido Yo sé que la gente Que nos ve aquí Más allá En el terreno de Estados Unidos Queríamos conocer Ya habíamos platicado Un año con usted Pero nos da gusto Volverlo a ver Y agradecerle Que inició un tapete Y ahora pues Son tapetes por todo Donde pasa el Cristo Algo que nos quiera agregar No, pues este Más que nada Invitar pues a más gente Que siga colaborando Con estos tapetes Ya que es Es muy bonito Pues este Ya que todos tenemos Pues manos de De artesanos Y todos podemos hacerlo Y con lo que hacemos Pues le Le hacemos al Señor de la Salud No le hacemos A una cierta persona Sino al Señor de la Salud Muchas gracias Farmacia Esquivel 60 años de Atención Servicio Y seriedad Al cuidado De tu salud Y tu economía Contamos con Medicina de patente Perfumería Y llavarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos Tarjetas de crédito Y débito Contamos con Genéricos Descuentos a personas De la tercera edad Visítanos De lunes a sábado De 7 a 10 de la noche Domingos De 7 a 3 Y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro De Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de Atención Servicio Y seriedad Expo Fiesta Michoacán La fiesta más grande del estado Cobra Vida Centro de espectáculos Carlos Rivera Espinosa Paz La adictiva banda San José de Mesillas Alejandro Fernández Julián Álvarez Banda MS Amanda Miguel Y Diego Verdaguer Las grandiosas Venta de boletos www.ticketmex.com.mx Confiesa Michoacán La alegría está en ti Ahí pues la información En el marco de servicios patronales De la bajada Por la tarde estuvo La orquesta Y banda juvenil De Tingambato En el centro De Pulándiro Fuera que estuvo también En el transcurso De la primera fiesta Logramos traer algo Para todos ustedes Y aquí está La fraternidad La fraternidad Segunda La fraternidad En el� pará De la fraternidad Qu Coach художе Check En el Qu acetano Quater Quatern 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 ¡Gracias! 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 Michoacán está en ti Vien felicidades Y en duda que una buena orquesta Esta de Tingambato Orquesta Juvenil Ahora llega el momento de información de Amte El Anterge Encuentro Informativo de Michoacán Desde hace más de 8 años el municipio de La Huacana se dio a la tarea de darle un uso a la basura que genera el municipio. Es por eso que podemos presumir que somos un municipio que no tiene tiraderos de basura a cielo abierto, que pueden ser un foco de contaminación, como lo dice el biólogo Omar Castañeda, director del Departamento de Gestión Ambiental. El municipio de La Huacana cuenta con un centro intermunicipal para el tratamiento integral de los residuos sólidos. Es un lugar, un centro donde se le da tratamiento a todos los desperdicios que generamos en el municipio. Un lugar donde separamos la basura, un lugar donde realizamos composta, un lugar donde compactamos, sepultamos la basura, todo aquello que no le hemos encontrado un tratamiento hasta el momento. Y mencionarles, bueno, también presumirles, digo yo, que La Huacana es un municipio donde no cuenta con tiraderos a cielo abierto. Desde el año 2008 en adelante nos dimos a la tarea de clausurar los basureros a cielo abierto que existían dentro del municipio. Por mencionarles, estaba el basurero El Ciruelo, estaba el basurero El Pitayo, ubicado en la tenencia de Sicuirán, estaba el basurero en El Chaus y se encontraba un pequeño basurero en la tenencia de Los Olivos. Entonces, desde las administraciones del 2008 hemos trabajado nosotros en la cuestión de clausurar los basureros a cielo abierto. Seguimos trabajando en el asunto, el proyecto separación de basura, donde la idea principal es que la gente desde sus hogares, desde su casa, pues nos saque sus desperdicios separados, separados, orgánicos y sepultables. El programa SOS que estamos manejando nosotros aquí, fácil y sencillo, son tres tambos en el cual, pues, en uno podemos depositar los desperdicios que podemos darle una reutilización nosotros. En el orgánico, bueno, pues, mencionarles que va todo aquello desperdicio que generamos de los desperdicios de la cocina, de jardinería. Y en los sepultables son todos aquellos los desperdicios en el cual nosotros no les hemos encontrado una reutilización, como son cepillos dentales, rastrillos, toallas sanitarias, papel sanitario, sombreros viejos, ropa usada, pastillas caducas, etcétera, etcétera, etcétera. Con información de Elizabeth Acosta y Julio Correa, 8 Noticias. Y el día de ayer, domingo, se realizó la primera fiesta llamada Fiesta de los Esclavos. Vamos a ver el momento en que entran los sacerdotes, el señor Cue, el obispo, y parte del inicio de la salvación eucarística. Así es el templo, la parroquia del señor de la salud. Vamos a ver el inicio de la misa en la primera fiesta, la fiesta de los esclavos. ¡Gracias! 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 Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud El mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro Protégete del piquete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos, voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar agua Utiliza repelente, manga larga y pantalón Michoacán está en ti Bien preparándoles para el próximo viernes, la segunda fiesta del Santo Patrón, el Señor de la Salud El día de hoy, el domingo, también dio inicio a las actividades en el marco de los 49 años de la Fundación de la Preparatoria Gustavo Díaz Ordaz Presentando un evento sociocultural en el centro de Purándiro Tenemos parte de algunas de las presentaciones que tuvieron el día de ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Acompañándonos a todos estos miembros y grandes talentos en la preparatoria. A continuación, estas dos canciones van dedicadas para todas las personas que están aquí, que nos acompañan y bueno, de todo corazón y cariño, lo que les tenemos preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 Que alivía cuando me dijimos, vamos a la gloria, la gloria de Jerusalén. Celebramos a la Santísima Virgen en esta oración de Nuestra Señora de la Caridad. La Virgen María llena del Espíritu Santo que derrama en la voz del Dios. Y tras haber terminado la celebración eucarística a la Virgen de la Caridad, se espera contar con la presencia del avance del paloteo que está presente en esta otra fiesta religiosa en Nuestro Purándiro. Y la presencia de la lluvia es constante, como es tradicional de esta fiesta. Regresa la lluvia. Y así se vive otra fiesta en Purándiro. ¡Gracias! 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 Una persona que me arrulle de tirar sus brazos, a quien confiarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quede de sufrir. Que me despiertes con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Una persona que me arrulle de tirar sus brazos, a quien confiarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quede de sufrir. Que me despiertes con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Con el programa Beca Futuro, el Gobierno del Estado apoya a casi 34.000 estudiantes. Desde secundaria hasta universidad, del ciclo escolar 2015-2016. Ampliamos la cobertura de educación. Garantizamos el derecho a la igualdad de oportunidades. Y la permanencia de los jóvenes en las aulas. Y fortalecemos la reconstrucción del tejido social. Michoacán está en ti. Ahí pues parte del domingo ayer. Hoy, nueve, algunas instituciones educativas, es difícil de recorrerlas todas y conocer a qué son los eventos. Todos realizaron el festejo con el motivo del Día de la Madre, que es mañana. Vamos a ver parte de lo que alcanzamos a captar en la secundaria federal, Dama Zucárdenas. ¡Vamos a ver parte de lo que alcanzamos a captar en la secundaria federal, Dama Zucárdenas, Dama Zucárdenas, Dama Zucárdenas, Dama Zucárdenas, Dama Zucárdenas. Ya está comenzando la fiesta del pueblo, ya los corazones lo están anunciando. Y toda la gente se está preparando, a la batería se van a bailar. Ya está comenzando la fiesta del pueblo, ya los corazones lo están anunciando, y toda la gente se está preparando, a la batería se van a bailar. El salón de baile, la gente está, cantando bien lo que empezó a tocar Toma, llegando a hospitales, con su repitar Todos los deslizos con ventos van Toma, conciente que brindas a marear Te quiero ir a las baterías, yo la tengo y yo te amo ¡Gracias! Música 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 En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico Cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región Estamos en la misma independencia, esquina Manero y Alonjín en Pulándiro Foto Universal, calidad digital a tu alcance Y también en la secundaria Francisco Villa tuvieron su festejo con motivo del Día de las Madres Nos llamó la atención a los Mañanitas por parte de la rondalla de la secundaria Dejía por el maestro Raúl Barajas Así como también por los maestros y el director Todos ellos se pusieron a cantar las Mañanitas y otras melodías A las Madres de los alumnos de la secundaria Francisco Villa Ahí aquí, ese momento Música A la secundaria Francisco Villa Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro. Vente a saludar con la música del cielo. Vente a saludar con la música del cielo. Vente a saludar con la música del cielo. A ti me dedico mis besos y sé que es mi gloria. A ti me dedico, señora, señora, señora. A ti me dedico mis besos y sé que es mi gloria. Vente a saludar con la música del cielo. 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 Vente a saludar con la música de la música del cielo. ¡Suscríbete al canal!